Los animales serán congregados para ser juzgados También dice en el sagrado corán los ganados 638 Y dice no hay criatura que camine en la tierra o vuele con sus dos alas Que no forme una comunidad igual que vosotros No hemos omitido nada del libro Estas criaturas también serán congregadas ante su señor en el día del juicio Tenemos en el sagrado corán dos poderosas respuestas Que certifica que los animales también serán congregados y juzgados para entrar al paraíso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh